Si te gusta la moda deportiva, Sportwell es tu tienda. Gracias Yolanda por tus recomendaciones. Pues hoy nos hemos venido hasta estos almendros de la Codoñera para conocer de primera mano cómo está la situación de la temprana floración de los almendros. Así que tenemos con nosotros a Bernardo Funes. Bernardo, muy buenos días. Hola, buenos días. Conoces muy bien el sector del almendro, has estado muchos años encima de él. ¿Qué consecuencias crees que puede tener esta temprana floración? Bueno, aquí podemos ver que ya están las flores a punto de abrirse y en muchos casos abiertas. Esto depende un poco de las zonas de la comarca. Esto tiene unas consecuencias muy malas. Estamos muy tempranos en cuanto a tiempo. Y verdaderamente yo nunca la había visto a primeros, prácticamente a la mitad de enero, que estuviéramos en estas condiciones de floración. Aquí pasa que tenemos variedades larguetas y marcadores donde estamos. Y verdaderamente esto es lo que más florece más pronto. Y esto es un riesgo muy importante. ¿A qué es de vida esta temprana floración? Pues bueno, pues tenemos un invierno muy benigno, prácticamente no ha helado, no ha habido prácticamente frío. Y verdaderamente, pues bueno, esto es uno de los árboles que florece antes cuando nace frío. Pues bueno, ya tenemos aquí el problema. ¿Es todo el Bajo Aragón histórico el que está en esta situación? Sí, sí, el Bajo Aragón prácticamente está todo. Igual las variedades de Largueta y Marcona, que son las más florecen antes que nada, pues prácticamente está todo parecido. Esto es un riesgo muy importante y además es que no tenemos aseguramiento. El seguro de rendimientos del almendro prácticamente no funciona. Pues mal panorama el que tenemos por delante con esta temprana floración de los almendros. Muchas gracias, Bernardo Funes. Y en cuanto al tiempo, abríquense porque viene el frío. Drástica bajada de temperaturas a partir de esta noche, pero sobre todo mañana, que va a venir sin precipitaciones. Nos cruza un frente frío procedente del norte que dejará nevadas en los Pirineos, pero aquí no. Aquí dejará viento, drástica bajada de temperaturas. Así que como son las hogueras de San Antón, lo mejor que pueden hacer es arrimarse al fuego y ponerse a resguardo de este molesto cierzo que hará que la sensación térmica baje bastante. Y como siempre, vamos a finalizar con un refrán que dice que por San Antón la niebla a un rincón. Que pasen un feliz fin de semana. Y aprovecha ahora que en Sporwell están de rebajas. Yo me lo llevo todo.